Un beso que sea de tu trompita Por Dios mi chiquitita Me curarías mi mar Un beso que ven en las estrellas Por todo lo que quieras Voy a regalizar Un suspiro que venga del tuelo Podré vivir en calma Ya no eres un suyo más Los diamantes vacíos de este mundo Por cielo mar y lleno No me podré a buscar Un abrazo que me cubre mi cuerpo Podré vivir contento Para nadie al importar Con el beso, suspiro y el abrazo De estrellas y diamantes Todo eso lo tendrás Un suspiro que venga de tu alma Podré vivir en calma Ya no eres un suyo más Los diamantes vacíos de este mundo Por cielo mar y lleno No me podré a buscar De estrellas y đây